Este gobierno no tiene ningún pacto de impunidad con el pasado, secretaria Sandoval Ballesteros. Contrario a la simulación burocrática que imperaba para eludir el auténtico combate a la corrupción, con la AMLO es la transparencia y el fomento de la participación ciudadana lo que impulsa esa lucha. El gobierno de México no tiene pactos de impunidad con el pasado, y así como se sancionó a altos mandos de petróleos mexicanos, se actuará contra los funcionarios que se han aprovechado de los recursos públicos y abusado del poder, afirmó la secretaria de la Función Pública, doctora Irmeréndira Sandoval Ballesteros, al participar en la clausura del seminario Corrupción y Lavado de Dinero, 15 aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ante el titular de la UIF, doctor Santiago Nieto Castillo, destacó que contrario a la simulación burocrática que imperaba para eludir el auténtico combate a la corrupción, en donde incluso se maniobró a través de reformas que buscaban excluir a la ciudadanía de los procesos de fiscalización y rendición de cuentas en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es la transparencia y el fomento de la participación ciudadana lo que impulsa esa lucha. Enfatizó que el actual Gobierno de México asume su compromiso de actuar bajo un esquema de coordinación interinstitucional para desarticular las redes de corrupción estructural que se han padecido. Recordó que el pasado 3 de enero firmó un acuerdo marco de cooperación entre la independencia que encabeza y la UIF, instituciones estratégicas para la consecución de este complejo pero alcanzable objetivo de la lucha contra la corrupción fiscal y financiera, que aprovechan mecanismos sofisticados e innovadores. En este sentido, agregó que las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica deben coadyuvar para fortalecer la Red Nacional de Información para que verdaderamente sirva como instrumento de referencia para el combate de la corrupción y la delincuencia organizada. La vinculación entre el crimen organizado y el capital financiero es un fenómeno global, alarmante, expuso y recordó que según datos de la Organización de las Naciones Unidas, las ganancias anuales de las bandas criminales transnacionales que se lavan en el sistema financiero internacional superan el billón 500 mil millones de dólares, lo que equivale a la riqueza de los 49 países menos adelantados en el mundo. La titular de la función pública puntualizó que a 15 años de creada la nueva UIF, está comprometida ahora sí con el combate a la corrupción y el lavado de dinero por parte del crimen organizado, y ha estado dando golpes certeros que van desestabilizando las complejas redes de intereses que durante tanto tiempo se beneficiaron del gobierno que se había impuesto a este país. Todos tenemos que rendirle cuentas al pueblo de México, que ya no está dispuesto a seguir padeciendo en carne propia las decisiones del abuso del poder y la simulación. Si el pueblo optó por una transformación de fondo, de todos depende transformar el actuar de las instituciones y renovarlas con una nueva ética de servicio público. Finalizó la Secretaría de la Función Pública. Informamos Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.